Hola, yo soy Maya y esto se llama She Looks Like Viene el chiste a los accesorios Pero lo escribiste Tenías que escribir tú el chiste a los accesorios No, lo tenías que escribir tú Tú tenías que escribir el chiste a los accesorios Antes de comenzar, suscríbete aquí o si no el sombrero me va a comer ¡Gabriel! Si bien es cierto que para vestir bien es necesario saber la ropa que va acorde a tu cuerpo También es cierto que con accesorios podemos convertir un look en uno ¡Wow! Pero no todos los accesorios nos quedan bien a todas Es por eso que es importante tomar en cuenta nuevamente las características de nuestro cuerpo Y también nuestro estilo Así como lo hacen las estrellas de cor ¿Cómo usar los accesorios? Cuando el presupuesto se trata, tus accesorios pueden lograr enriquecer muchísimo tu clóset Si un mismo vestido lo usas todo el tiempo igual, pues todos notarán que es el mismo vestido ¿Ese no es el vestido que tenías ayer? No Yo creo que sí Claro que no Con uno de otro Ojalá todos tuviéramos ropa nueva todos los días Pero la buena noticia es que podemos hacerla ver nueva con accesorios Para lograr esto es importante que la ropa que escojamos siempre sea accesorizable ¿Axerco qué? Las piezas más fáciles para remezclar con accesorios son las piezas básicas Estas deben ser unicolores simétricas Y es que es mucho más fácil salirte con la tuya con un mini vestido negro que con este estampado de una sola manga Es mucho más versátil cambiando totalmente con los distintos accesorios ¿Cómo usarlos? ¿Accesorio o no accesorio? De allí el dilema A la hora de ponernos accesorios es importante preguntarnos ¿Este look realmente necesita accesorios? Y la respuesta muchas veces es no No siempre se necesitan accesorios Si apuestas por un look mucho más sobrio y elegante como Emma Watson o Adele Los accesorios a veces hasta pueden llegar a ser un estorio En vez de saturarte con accesorios dale protagonismo a uno solo Balance Evita desbalancear tu cuerpo Los accesorios mal llevados podrían arruinar completamente la armonía de tu cuerpo Los cinturones son un tema delgado con las mujeres Si bien es cierto que si eres curvilínea como Beyoncé Los cinturones pueden llegar a ser medianamente gruesos Si exageras podrías al contrario sumarle mucho volumen a tu cuerpo En vez de enfatizar la cintura y tus cuerpos Si eres delgadita y de cuerpo rectangular como Taylor Swift Check it out Los cinturones delgaditos son los ideales para ti Esos llevarán todas las miradas a tu cintura Haciéndote ver más curvilínea y sin comerse tu torce Proporción El tamaño de los accesorios también está relacionado con el volumen de tus proporciones No es lo mismo la cartera ideal para Katy Perry que la cartera ideal para Vanessa Hunter Si eres bajita lo ideal es usar carteras medianas Y si eres alta puedes llevar un maxi bolso sin temer dejar de verte estilizada Pero la verdad es que todo depende de tu estilo Si eres bajita y sabes llevar un bolso con actitud Te puedes salir con la tuya Que te lo diga Vanessa Rocha Eso sí, debes estar consciente de que sacrificarás tus pocos centímetros de estatura ¿Mira? ¿Lista? No pasa nada El tamaño de la cartera es proporcional a tu estatura Y a la altura en la que mejor te queda depende de tu tipo de cuerpo Si tu cuerpo es en forma triangular como Beyoncé Lo ideal es llevar la cartera en el hombro Y así el volumen de esta se le suma a tu parte superior y no a tus caderas Si por el contrario tu cuerpo es triángulo invertido como Angelina Jolie Lleva tus carteras en el antebrazo Y así el volumen de esta se va a tus delgadas caderas Si tu cuerpo es rectangular como Emma Stone Puedes llevar tus carteras en el hombro o en el antebrazo sin ningún problema Y si tu cuerpo es reloj de arena como Sofía Vergara Evita las carteras muy abultadas y manténlas a la altura de la cintura Para no desbalancear tu perfectamente balanceado cuerpo Maxi o mini Los maxi collares son geniales para darle un toque llamativo a tu look Pero si tu pecho es voluminoso como el de Adele Y lo que buscas es verte más estilizada Estos solo sumarán volumen a tu pecho y acortarán tu cuello Pero puedes hacer como Adele Y en vez de llevar un maxi collar que desproporcione tu cuerpo Lleva vestidos con detalles en el cuello que dan el mismo efecto Pero sin poner en riesgo tu figura Joyería El largo de tu zarcillo depende del largo de tu cuello Y del efecto que quieras lograr Y Ozzy es experta en llevar largos y llabativos zarcillos que van con su exuberancia Y cuando lo hace recoge su cabello En cambio Emma Stone Que también tiene el cuello largo y estilizado Los usa también largos pero un poquito más delicados, más sutiles Cada quien fiel a su estilo Emma Watson por su parte usa zarcillos tan delicados que casi ni se ven Estos logran un efecto muy sofisticado Dándole el brillo necesario Pero dejándole el protagonismo a sus facciones Los collares pueden llevar un mensaje Sherlock Swift ama los collares delicados con dijes llabativos Dándole así un poco de sazón a su look clásico A la cabeza Los accesorios para el cabello son los favoritos de Vanessa Hutchins y Lana del Rey Y es que nada dice más ¡Ay, qué cuchi! Que una coronita de flores o una banana Para esto solo se necesita la actitud Sé que muchas le tienen miedo, pavor, terror a las coronitas de flores Les juro que no hacen nada Las gorras eran consideradas un poco varoniles y como informales hasta hace muy poco Pero eso cambió Ahora las puedes llevar hasta con vestidos y tacones Como Miley Cyrus, Cara De La Vigne o Rihanna No existe un tipo de rostro que determine si una gorra, una bandana, un sombrero o una corona de flores te quede bien Es tu actitud lo que puede hacerte ver genial o incómodo Puede que existan miles de reglas a la hora de vestir Pero todo se resume al estilo de cada quien Vanessa Hutchins apuesta por un look mucho más hippie chic y recargado En cambio Emma Watson escoge uno mucho más elegante de su nombre Ambas no sean hermosas Y a través de los accesorios o la falta de ellos Transmiten sus personalidades ¿Quién eres tú? Suscríbete al canal de Mito haciendo click aquí Suscríbete también a mi canal Joven haciendo click acá Para que veas otros videitos como es El Facebook de Mito está aquí para que les preguntes lo que quieras Y el mío también Ha llegado el momento Dame click Los collares pueden llevar A. Suerte B. Alegría C. Una tortura O D. Un mensaje Para contestar tienes que compartir este video Darle me gusta a la última foto de mi Instagram Y entrar en el link que está aquí o en la cajita de descripción Y contestar la pregunta Sígueme a través de arroba yocando Arroba jovizobuelo Y el próximo She Looks Like edición especial Se ve por aquí por mi YouTube Live Bye Es mentira mi amor No, maltrata mi sombrero Si no te pierdo O si no un mega sombrero me comerá Antes de comenzar suscribirte aquí O si no un mega sombrero Y yo me estoy nerviosa Estoy nerviosa con el sombrero Vamos a darle a probar a todo